No conocía, Murciad yo no conocía Y ahora que ya la he vivido, aquí yo me quedaría No conocía, Murciad yo no conocía Ahora que ya la he vivido, aquí yo me quedaría Llevo la copla en mi voz, que con fe nació en la mancha Con un mensaje de río, con un mensaje de río A la Virgen la Fuerza Santa, de Jumilla Mazarrón De Alcantarilla tocada, esto es una bendición Porque así lo quiso vio, bendita tierra murciana De Cartagena a la Unión Igual que a Lorca la Guapa O llevo en mi corazón O llevo en mi corazón Por Murcia Bonita, yo di mi garganta Por su fuerza antiga y por su taranta Por Murcia Bonita, yo di mi garganta Por su fuerza antiga y por su taranta Debajo del olivao Espere junto a la ermita Para poderle cantar Para poderle cantar Un salmo a la fuerza antiga Un salmo a la fuerza antiga Que rico sabe el arroz Debajo los olivares Con vino, bota y porrón Con vino, bota y porrón Y a los amigos cantantes Que suerte tenéis murciano Gritar de orgullo profundo Que la tierra que hay aquí Que la tierra que hay aquí Es la mejor de este mundo Por Murcia Bonita, yo di mi garganta Por su fuerza antiga y por su taranta Por Murcia Bonita, yo di mi garganta Por su fuerza antiga y por su taranta Por Murcia Bonita, yo di mi garganta Por su fuerza antiga y por su taranta Por Murcia Bonita, yo di mi garganta Por su fuerza antiga y por su taranta Por su fuerza antiga y por su taranta